John Lafitte fue un corsario que tuvo su base de operaciones en el Golfo de México con fama de sanguinario. Causaba temor y respeto a la vez. Un hombre de mar de principios del siglo XIX que su historia se debate entre la leyenda y la realidad. Todavía está en discusión porque según la historia establece que nació en Francia. Fue de ascendencia española por parte de su madre quien escapó de la Santa Inquisición. A temprana edad se hizo a la mar y con los años se dedicó al contrabando de esclavos en Nueva Orleans y el Golfo de México. Con sus andanzas obtuvo un lugar en la historia de Estados Unidos y México. También una serie de leyendas que siguen contándose hasta el día de hoy. No hay fecha ni lugar exactos de su muerte. Algunas investigaciones establecen que murió en Luisiana como hacendado. Otras afirman que falleció en Tzilán de Bravo, donde dejó un referente no solo para los lugareños, también para la historia oral que tanto nos enriquece. En el puerto muchos afirman que son descendientes de Lafitte, que murió ahí y sus restos se encontraban en un antiguo cementerio. Pero la leyenda que más se cuenta es que ahí escondió un tesoro. Un cofre de varios lingotes de oro. Algo común en los temas de pirata famosos. La investigadora del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Ana Cervera Molina, resaltó que Jean Lafitte, como la mayoría de los piratas, tiene fundamento histórico que giran en torno a la leyenda. Es un personaje que sí tiene un fundamento histórico, pero la mayoría de su historia está construida alrededor de la leyenda. En el caso de Lafitte, lo vamos a encontrar en las costas yucatecas y lo vamos a encontrar, según cuenta la historia, lo vamos a encontrar avanzando por Tzilán de Bravo y llegando hacia tierras interiores en yucatecas, pero lo vamos a encontrar todavía dentro del bloque costero, porque es un pirata sanguinario. Pero lo que nos queda claro también en el proceso es que era un gran estratega en los procesos de avanzada sobre las costas, y que además era un gran negociador. Él muere en las costas yucatecas, muere en la costa de Tzilán. Lo cierto, en Tzilán de Bravo hay un sitio de referencia, un monumento conocido como las Tres Cruces, que rinde tributo al pirata francés. Una expedición de aficionados se montó a principios de los ochenta. Buscó de forma infructuosa su tesoro, que puso un gran nomás a la leyenda del famoso corsario. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.